Señoras y señores desde Huancabamba Juan José Huamanquevelo y su grupo son de playa Juan José Huamanquevelo con sentimiento y esa guitarrita Seguimos avanzando con Negocios Generales En Huancabamba Un, dos, tres, para bailar Un, dos, tres, para zapatear Un, dos, tres, para gozar Un, dos, tres, para gozar Un, dos, tres, para gozar El, dos, tres, para gozar Música Costa, Sierra y Seca, Belperú Hasta batear con su grupo Son de playa Música ¿Qué pasó con las mujeres? Quítenos mal, ven, quítenos calas Vamos a doscientos mujeres Pásame ese cachito con ese callacito Y grita Así, 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 así Música Esa maldita, esa maldita, esa maldita ¡Ay, qué rico! ¿Cómo baila estas ricas melodías? Nuestro querido Perú Música Avanzando juntos Con Shandy Estudio ¡Gracias! Música 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 Música